Cuando policías malvados se dan cuenta que han sido arrestados, en un mundo donde la justicia debería ser un pilar fundamental de la sociedad, lamentablemente nos encontramos con una realidad desgarradora, la existencia de policías corruptos. Estos individuos cegados por la ambición personal y la falta de ética, traicionan el juramento que hicieron de proteger y servir a la comunidad. Sus acciones corruptas socavan los cimientos mismos de la ley y el orden, dejando a los ciudadanos vulnerables y desconfiados. Los policías corruptos representan un asombro oscuro en el sistema de justicia, aprovechándose de su posición de poder para obtener beneficios personales a despensas de los demás. Sus actos abarcan desde la extorsión y el soborno, hasta el encubrimiento de delitos e incluso la participación directa en actividades criminales. Cada vez que un policía se vuelve corrupto, se rompe el vínculo de confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden, y la imagen de toda una institución se ve manchada. Bienvenidos a un nuevo video. Si te interesa este tipo de contenido te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Comenzamos. Michael Neely. En 2019, Michael Neely y Lucky Miller viajaron desde Oklahoma a Pensacola para asistir a una conferencia de aplicación de la ley en el Hotel Hilton Pensacola Beach. Ubicado en vía de Luna Drive, después de recibir múltiples quejas sobre el ruido proveniente de su habitación de hotel, un guardia de seguridad ingresó a la habitación y encontró a Neely sentado sobre Miller. Miller fue declarado fallecido poco después. Durante el juicio de Neely, el patólogo forense Aurelia Nicolaescu testificó que Miller sufrió aproximadamente cinco lesiones traumáticas contundentes en la cabeza antes de su muerte. El patólogo dijo que el cuerpo de Miller mostró signos de estrangulamiento y sofocación, con decoloración del rostro sangrado en los ojos y lesiones en los músculos del cuello. El padre de Miller, Johnny Miller, solicitó al juez durante el juicio la pena más severa posible por asesinato en segundo grado, según la ley de Florida, que es cadena perpetua. Dijo que un hombre borracho mató brutalmente a mi hijo con sus propias manos debido al alcohol. Según la información presentada durante el juicio de Miller, ambos hombres estaban gravemente intoxicados, es decir, alcoholizados la noche de la muerte de Miller. Miller, Neely tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0.294, y en el momento de su muerte, el nivel de alcohol en la sangre de Miller era de 0.334. Un jurado del condado de Escambia declaró a Neely culpable del asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua por matar a su jefe de policía. En el momento del hecho, Mike aseguraba no recordar nada del hecho y desconocía que hubiera una persona muerta. Decía estar impactado por los hechos. Ambos estaban en estado de debilidad, y más allá de la muerte de Miller, nunca se sabrá qué fue lo que sucedió con ellos esa noche. James French. El capitán de la policía James French, de 55 años, fue detenido alrededor de la 1.30 m del domingo 19 de marzo de 2023, después de que el sargento de policía Christopher Skinner vio que su sub se desviaba y giraba sin señalar. Según los informes del incidente y las imágenes de la cámara corporal, en las imágenes French se identifica como capitán de policía y solicita que Skinner apague su cámara corporal. Cuando se le preguntó cuánto había bebido, French dijo que tomó tres o cuatro cervezas en un juego de póker y luego le pidió a Skinner que apagara su cámara corporal. Skinner le dice a French que no muestra favoritismo por nadie y que no puede apagar la cámara. El video muestra a French repetir la solicitud varias veces. Lo único que él quería era que Skinner apagara su cámara, lo cual el oficial se mantiene firme y afirma que tiene que tratar a todos por igual, o su trabajo y sustento podría estar en riesgo. Muestra una cantidad de impresionante integridad que desafortunadamente no vemos con mucha frecuencia, probablemente debido a personas como él que intentan obtener una excepción mientras French lucha con las pruebas de sobriedad en el campo, sin poder mantener el equilibrio en ningún momento. Se ve en el video como Skinner le explica a French lo que debía hacer. Quiero que elijas un pie, no importa si es el pie izquierdo o derecho, y quiero que levantes el talón a seis pulgadas del suelo mientras miras el dedo del pie. Quiero que cuentes por mil, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, y así sucesivamente hasta que te diga que pares en cualquier punto. Cada vez que pierdas el equilibrio y tu pie toca el suelo, levanta el pie de nuevo y continúa contando. French lo sigue pidiendo que apague la cámara y converse. Le hace una serie de pruebas más y le pide que ponga sus manos sobre su espalda. Ahora que la investigación ha concluido y el hombre ha sido arrestado, el oficial apaga la cámara y devuelve al capitán al departamento de policía. No solo fue suspendido de su puesto como capitán de la policía de Oklahoma, sino que también se le impusieron las sanciones habituales por conducir bajo los efectos de alcohol, probablemente una pequeña multa y algunos meses de prisión. Stephanie Lazarus, durante su tiempo en la Universidad de California en Los Ángeles. John Rutten tuvo una relación ocasional con Stephanie Lazarus. Sin embargo, para Rutten, su relación nunca fue más que algo casual. Después de graduarse, Rutten consiguió un trabajo y Lazarus se unió al departamento de policía de Los Ángeles. Más tarde, Rutten conoció a Cherry Rasmussen, con quien comenzó una relación seria. Rasmussen era una enfermera de cuidados críticos y se convirtió en la directora de enfermería en un centro médico. Lazarus, sin saber que Rutten estaba comprometido, organizó una fiesta sorpresa para él, pero cuando descubrió la situación se sintió devastada. Lazarus visitó el apartamento de Rutten deprimida y tuvieron relaciones sexuales una última vez. Además, llevó sus esquís al apartamento y le pidió a Rutten que los encerrara, a pesar de las objeciones de Rasmussen. Rasmussen se sentía incómoda con las visitas de Lazarus y le pidió a Rutten que por favor se detuviera, pero él aseguró que solo eran amigos, sin embargo, Lazarus continuó persiguiendo a Rasmussen y le dijo que si no podía tenerlo, nadie más lo haría. Rasmussen llegó a temer que Lazarus la estuviera acechando en la calle antes de su muerte. Rutten y Rasmussen finalmente se casaron en noviembre de 1985. El 24 de febrero de 1986, Cherry Rasmussen fue encontrada muerta en su casa en Los Ángeles. La policía inicialmente creyó que se trataba de un robo que había salido mal, pero el detective Lily Meyer comenzó a considerar otras posibilidades. Descartó a John Rutten, esposo de Rasmussen, como sospechoso y se enteró del acoso que Rasmussen había sufrido de Stephanie Lazarus, una excompañera de clase de Rutten. Sin embargo, la policía se mantuvo enfocada en la teoría del robo. Rasmussen había sido golpeada, mordida y disparada tres veces. Había signos de lucha en la casa, incluyendo un jarrón roto y un aparador volcado, como que una criada vecina había escuchado ruidos sospechosos. No llamó a la policía pensando que era una disputa doméstica. A medida que pasaba el tiempo, los presuntos ladrones seguían prófugos y la familia Rasmussen se frustraba con la falta de acción de la policía. A pesar de la insistencia de la familia, la policía no realizó pruebas de ADN ni siguió otras pistas. Nels Rasmussen, padre de Cherry, sospechaba que el crimen no fue un robo fallido, debido a la complexión atlética de su hija y la naturaleza deliberada del asesinato. La historia de un giro en 2009, cuando se reabrió el caso, las pruebas de ADN revelaron que el rastro de sangre en la escena del crimen pertenecía a una mujer. La atención se centró en Stephanie Lazarus, quien había ingresado al departamento de policía de Los Ángeles poco después del asesinato y se había convertido en detective. Finalmente, la policía arrestó a Lazarus y la acusó del asesinato de Rasmussen. En el juicio se reveló que Lazarus estaba obsesionada con Reutem y había amenazado a Rasmussen en el pasado. Además, se encontraron pruebas de que Lazarus había manipulado y destruido evidencia relacionada con el caso. En 2012, Lazarus fue declarada culpable del asesinato de Cherry Rasmussen y condenada a cadena perpetua. El caso destacó las fallas de investigación inicial y la importancia de seguir todas las pistas, incluso aquellas que no encajan en la teoría inicial. También se resaltó la importancia de las pruebas de ADN en la resolución de casos antiguos. Lazarus había continuado trabajando en la policía y luego abrió su propia agencia de investigación privada. En 2004, se descubrió que las pruebas forenses sugerían la presencia de una mujer en el crimen, pero la policía ignoró esta pista. El caso quedó archivado y sin resolución. Hasta que se abrió en 2009. Jailene Deunfleer. Encarcelado a los 29 años, la historia de Jailene tomó un giro inesperado, mientras emprendió un viaje de 10 años tras las rejas. Sin embargo, antes de su participación en problemas legales, hubo capítulos intrigantes en su vida que revelaron un lado diferente de su persona. En sus primeros años, Jailene tenía pasión tanto por la aplicación de la ley como por el deporte. Antes de su carrera en la aplicación de la ley, se dio un amor por el béisbol, mostrando su talento como jugador. Jailene perfeccionó sus habilidades como estudiante y miembro integral del equipo de béisbol en Santana Hisco, dejando su huella en el campo. Fue durante este tiempo que Jailene demostró su destreza como lanzador, contribuyendo al éxito del equipo de béisbol en San Diego Storm, continuando con su búsqueda de educación y deporte. Jailene amplió sus estudios en Grosmore College. Allí siguió causando sensación como miembro del prestigioso equipo de béisbol, mostrando su dedicación y compromiso con el deporte. Con una impresionante estatura de 1'90, la apariencia física de Jailene sumaba su imponente presencia tanto como dentro y fuera del campo. Sin embargo, a medida de que la historia de Jailene se desarrollaba, circunstancias imprevistas lo llevaron por un camino diferente. Los detalles en torno a su transición de un prometedor jugador de béisbol a un ex-cherif con antecedentes penales aún se desconocen en gran medida. Lo que permanece cierto es que la vida de Jailene dio un giro drástico, lo que condujo a su encarcelamiento y una condena de 10 años. Si bien los motivos detrás de sus problemas legales siguen siendo un misterio, el viaje de Jailene sirve como un recordatorio de las complejidades y giros imprevistos que pueden tomar la vida. La curiosidad en torno a su pasado y los eventos que lo llevaron a su situación actual solo profundizan la intriga en torno a Jailene Deonfleer. Fleer, de 27 años en ese momento, se declaró culpable de un total de 20 cargos que abarcan delitos graves y delitos menores. Los cargos giraban en torno a participar en actos sexuales con menores de edad e intentar concertar encuentros con otros menores. Esta fue la principal razón de su condena. Hemos llegado hasta el final. Si te gustó el video te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Te deseo lo mejor y hasta un próximo video.